La reunión con la gente del Hospital Regional de Concepción, donde tuvimos una larga charla, nos comentaron de cuáles son, cómo se están preparando para esta enfermedad y de todas las recomendaciones que están dando y de lo que estamos haciendo nosotros desde el municipio y hemos estado también intercambiando preguntas, intercambiando opiniones y bueno, creo que como bien decían ellos, recién en alguna nota, esto es un trabajo absolutamente de todo, aquí está involucrado toda la ciudadanía, todos los vecinos, cada uno tenemos las distintas responsabilidades, está en esto la justicia, está en esto la policía, está en esto toda la parte de medicina, de salud, lo que es el hospital, está el gobierno municipal, el gobierno nacional, el gobierno de la provincia y nosotros también estamos realizando dentro de lo que está en nuestro ámbito, en nuestro alcance, algunas medidas que le hemos empezado a tomar ya desde el lunes, martes pasado, el hecho de realizar algunos tipos de restricciones en línea de lo que viene haciendo el gobierno nacional y el gobierno provincial, frenando todas las actividades deportivas, todas las actividades culturales que se iban a hacer y que estaban programadas para nuestra ciudad, ya sean privadas o públicas, hemos parado lo que es la liga de fútbol, tanto amateur, la liga de veteranos, hemos parado la escuela municipal, Octavio Mueda Tazquer, hemos parado también lo que es la feria franca municipal, hemos restringido el ingreso al público en distintas dependencias de la municipalidad de Concepción, hemos licenciado a las personas mayores de 60 años, hemos licenciado a personas menores de 60 años y que tengan algún tipo de enfermedad, también hemos, en los lugares de atención al público, hemos permitido que de día por medio pueda venir a trabajar esa gente por un determinado tiempo, ahora hemos sacado unos nuevos decretos que a partir de las 0 horas del día viernes, o sea, estamos hablando del jueves a la noche, quedan prohibidas todas las aperturas de los bares, de los restaurantes, del comercio de la ciudad de Concepción, exceptuando lo que es las estaciones de servicio, exceptuando lo que son las farmacias, exceptuando son las ventas de comestibles, eso va a estar permitido la apertura y por supuesto, la primera recomendación es que la gente se quede absolutamente en la casa, que haga lo que nos dicen todas las instrucciones del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial, y la cual ahora nosotros también estamos diciéndolas, que la mejor manera de combatir a esta enfermedad, que es muy grave, que la pandemia que tenemos desde hace un tiempo a esta parte, para que no se prospere, que no se prolifere y que no se contagie de uno a otro, la mejor manera es quedándonos en casa, así que estas son las medidas, seguramente el Gobierno de la provincia y el Gobierno de la Nación van a seguir apareciendo nuevas medidas. La mejor manera, la mejor manera de combatir esto, lo hemos escuchado con la doctora Adriana Bueno, que es una infectóloga, y todos los infectólogos a nivel mundial, la recomendación para atacar a este virus es quedarse en casa, es la forma que el virus no se transmite, tiene un alto grado de contagio y se contagia de persona a persona, y es la manera de no moverse, de cargarnos en casa, hacer el esfuerzo, son unos cuantos días, esperemos que así sea, y que nos saturemos, nosotros estábamos hablando recién con la doctora Bueno y con también el doctor Secante, que nos han visitado, y la idea es de que esta curva, digamos que no abarrotemos los hospitales, que es los problemas que están teniendo Italia, que está teniendo Francia en estos momentos, y la mejor manera que esto no ocurra, de que nos quedemos en casa, y que tomemos conciencia de que nos está pasando, de que nosotros tenemos un arma mortal, que si llegamos a tener el virus, vamos a estar por la calle desparramando ese virus y vamos a estar contagiando a nuestros parientes, a nuestros amigos, a nuestros conciudadanos, y eso es lo que tenemos que evitar. ¡Gracias!